no me encuentro en la farmacia de cv es viene por las servilletas está gasta este están a dos por diez creo a ver deje lo voy a escanear porque no me acuerdo como es la oferta están a dos por diez dólares están a dos por diez y cuando gastas 20 dólares te van a dar cinco dólares en hecho yo no tengo este cupón es para esto pero me lo voy a llevar porque lo necesito tengo de hecho así que yo voy a pagar con el chavo y este me voy a llevar cuatro para que sean los 20 dólares entonces ahorita este voy a ir a pagar lo voy a usar para pagar aquí no pagar mucho de mi bolsa porque tengo suficiente el chavo así que este dejen voy a ir a pagar a ver cómo me va y este enseguida les muestro mi recibo bueno ya este ya fui a pagar mis servilletas aquí está miren ya pagué aquí lo que hice fue rolar este mi 20 dólares en hecho y pagué tan solo impuestos tenía suficiente como casi que yo lo de los extremos y me entregaron este mis cinco dólares en el chavo por esta compra y este al final así que mi compra me quedó como por tres dólares con 75 cada paquete de servilleta que a mí se me hace un excelente precio también este es que como se llama pues también me recibo con fecho y también me entregó puntos extras así que esta es la compra que realicé en la farmacia de civiles espero y les guste el vídeo si es así no se les olvide regalar un like nos vemos en un siguiente vídeo bye